Bailando Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico batón delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el viejo de la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el viejo de la noche ¡Ey, ey! ¡Eso qué rico está esto! Con cariño para Dora ¡Gózalo, hermana! ¡Ala yose! ¡Juébalo, juébalo! ¡Gózalo, juébalo! ¡Cumbia-dengue, cumbia-dengue Estamos Estamos muy contentos y alegres, bailando, pasamos toda la noche, moviendo el ritmo con el lote. Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular, solamente son tres pasos y lo vamos a explicar. Uno, todo mundo agachadito, dos, moviendo la paleta y tres. Moviendo el ratón del lote, moviendo el ratón del lote, moviendo el ratón del lote, todo el día y toda la noche. ¡Rico, rico! ¡Suscríbete al canal!